Un saludo muy especial para todos ustedes, amables televidentes, les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Ábreme tu corazón. Padre Alejandro, me encontramos nuevamente en este programa para seguir meditando y reflexionando en torno a tantos temas de interés para todos nosotros. Y hoy de manera especial hablaremos de Pentecostés. Recordemos, ya finalizamos este tiempo de Pascua y hoy hablaremos de Pentecostés, qué significa, en fin. Hemos escuchado esa palabra de manera especial durante este tiempo de Pascua, cuando en nuestras homilías les hemos dicho, nos estamos disponiendo, nos estamos preparando para esa gran solemnidad de Pentecostés. Y por eso es que queremos profundizar un poco más acerca de lo que significa esta celebración. Entonces, bienvenidos, esperamos que disfruten de este programa que realizamos desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, con mucho gusto para todos ustedes. Bienvenido, Padre. Claro que sí, Padre, muchas gracias. Bienvenido usted también a este espacio en donde le abrimos el corazón a Dios. Y también seguimos dándole la bienvenida a todos los televidentes que siempre nos acompañan con tanta fidelidad en este espacio que nos brinda Cable Plus Televisión. Que bueno, es entonces que podamos adentrarnos un poco desde la palabra de Dios para comprender qué significa esta bella fiesta, esta solemnidad de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro corazón, el renovar el gozo pascual del empezar nuevamente a vivir con la gracia del Espíritu. Antes de leer la palabra de Dios, es bueno que tengamos en cuenta que la vigilia pascual que concluimos el sábado santo en la noche se prolongará hoy sábado, se prolongará esta noche en donde como familia, como iglesia universal en todas las parroquias, en todas las iglesias particulares del mundo, estaremos unidos en oración para recibir con gozo la difusión del Espíritu Santo. No es que hayan dos vigilias dentro de las celebraciones de la iglesia o del tiempo litúrgico. La vigilia pascual se extiende hasta hoy en la noche y se concluirá entonces este tiempo de Pascua con la difusión del Espíritu Santo, esa promesa tan valiosa que Jesús hace a sus apóstoles y que por ende pues nos hace a nosotros. Conozcamos un poco entonces desde los hechos de los apóstoles en el capítulo 2, cómo fue que sucedió aquello de Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu los movía a expresarse. Se encontraban por entonces en Jerusalén judíos piadosos venidos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno se oía hablar en su propia lengua. Todos sorprendidos y admirados decían, no son galileos todos los que hablan. Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, Medos, Elamitas y los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Capadocia. El Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y la parte de Libia que limita con Sirene. Los romanos que estamos de paso, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos proclamar en nuestra lengua la grandeza de Dios. Estaban todos desconcertados y confundidos y comentaban, ¿qué significa esto? Otros, por el contrario, se burlaban y decían, estos están borrachos. Palabra de Dios. Se lo vamos, Señor. Es entonces uno de los textos que ilustra esta bella solemnidad de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, después de la resurrección de Jesucristo, después de haber sido, que el Señor ascendió al cielo, de lo que hablábamos en el programa anterior, de la solemnidad de la ascensión. Pues entonces el Señor nos envía el Espíritu Santo. Y miren qué bello es, querida familia, cuando nos dice que los apóstoles estaban reunidos por miedo, con las puertas trancadas, porque les daba miedo de que los judíos pudieran cometer el mismo crimen que hicieron con Jesús. Porque les daba miedo que de pronto al salir al mundo exterior, podrían ser juzgados y condenados por haber sido amigos o por haber seguido al Salvador y al Mesías. Inclusive podríamos decir que hasta antes de Pentecostés, los apóstoles todavía no habían entendido cuál era la misión que el Señor les iba a encomendar. Inclusive ni siquiera habían entendido por qué Jesús había padecido, por qué Jesús había resucitado y había vuelto al Padre. Inclusive, si después de la resurrección, después de haber confirmado que era el mismo Jesús el que caminaba con ellos en un cuerpo glorioso, pues entonces, ¿por qué siguen encerrados por miedo? Y cuántas veces nosotros también en nuestras realidades personales seguimos encerrados por miedo y trancamos nuestro corazón por dentro para que Jesús no entre. Pues entonces la fiesta de Pentecostés, desde la palabra de Dios, es la invitación a romper con nuestro miedo, a romper con nuestras barreras, a romper con nuestro silencio. Y dejar que el Espíritu Santo inunde nuestra vida, nuestro ser y nuestra existencia. Y nos conceda la gracia de salir también a hablar en nombre de Jesucristo y a predicar la buena nueva. No sé Padre, de pronto que también nos puede ilustrar usted un poco a la luz de este texto que nos narra la experiencia de Pentecostés. Así como lo tenemos aquí representado en este bello cenáculo que se ha preparado para esta solemnidad. Sí, este texto que hemos escuchado, los hechos de los apóstoles, definitivamente pues nos ilustra de una manera muy clara que aconteció aquel día de Pentecostés. Los apóstoles reunidos, como bien le dice usted Padre, como lo tenemos acá, bellamente representado, con la Virgen María, por supuesto, reunidos allí, encerrados por miedo. Y es el Espíritu Santo quien los hace salir de esa situación, de ese encierro, de ese miedo. Y como lo hemos escuchado precisamente en el texto, ya ellos empiezan a hablar en diferentes lenguas. Nos dice allí que en Jerusalén pues habían judíos que habían llegado a diferentes partes y luego pues por la fusión del Espíritu Santo los apóstoles empiezan a hablar en diferentes idiomas y cada uno los entendía, la gente que estaba allí entendía lo que ellos estaban diciendo. Y bueno, algunos desean que de pronto estaban locos o borrachos, pero lo cierto es que la gran mayoría pues entendían qué era lo que ellos estaban diciendo. Y es que cuando la Iglesia celebra la Solemnidad de Pentecostés, pues celebra el día en el que se cumple la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangelizadora. Y definitivamente pues para llevar a cabo esa misión evangelizadora hay que salir del encierro. No se entiende un misionero encerrado, un misionero envuelto pues en el miedo. Entonces es el Espíritu Santo el que lo capacita y el que le proporciona todos los elementos necesarios, todo lo necesario para que esta persona pues se lance en esa tarea, en esa labor misionera, en esa labor evangelizadora y eso es precisamente lo que acontece con los apóstoles. Usted bien lo decía, el encierro quizás debido a que ellos pensarían o pensaban que podrían correr la misma suerte que su maestro, la misma suerte del maestro. Entonces estaban allí encerrados, pero bueno. Y destacar también la figura de María siempre acompañándolos. Bueno, no en vano decimos que María es estrella de la evangelización. Precisamente en el cenáculo sí que lo podemos destacar, esta figura de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra que nos acompaña a todos en esa tarea. Siendo ella pues estrella de la evangelización y siendo ella quien nos acompaña precisamente en esa labor que todos los bautizados debemos realizar de ser misioneros. Entonces, qué bueno de verdad celebrar esta solemnidad de Pentecostés. Ya hemos recorrido 50 días desde aquella noche en que celebramos la resurrección de Cristo Jesús y bueno, y todo es como una sola celebración, ¿cierto? No es por separado que nosotros debemos contemplar esta celebración. Bueno, no todo lo que hemos vivido durante ese tiempo, sino mirarlo como una sola celebración. Y Pentecostés entonces es el culmen de todo eso que hemos vivido durante estos 50 días. Claro que sí, Padre, y es también entender un poco que Pentecostés inicialmente no fue la fiesta de la venida del Espíritu Santo, sino que fue la fiesta de las tiendas o la fiesta de las cosechas cuando los judíos después de la Pascua que ellos celebraban, que por eso nosotros también, ustedes notan que la Semana Santa nunca es una fecha determinada, sino que va por la luna nueva, por la luna llena, entonces que coincida para que nuestra Pascua esté en torno a ese ciclo lunar, pues entonces también es entender un poco que ellos, los judíos que estaban en aquel lugar en Jerusalén, habían subido al templo a agradecerle a Dios, a agradecerle a Yahvé por todos los beneficios que habían recibido en su vida durante estos 50 días de la Pascua. Recuerden que la Pascua de ellos era inmolar un cordero que fuera sin mancha, intachable, pero con Jesucristo pues nuestra Pascua se convierte en la inmolación del mismo Jesús que se hace pan y se hace vino para alimentar nuestras vidas. De ahí que digamos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Claro que sí. De ahí el significado entonces de lo que decimos nosotros en la Eucaristía. Claro que sí, Padre. Entonces, pues eso es lo que más o menos puede significar un poco esa palabra de Pentecostés, pero vamos antes a unos cortos comerciales y ya después nos volvemos a encontrar para seguir profundizando en este tema tan apasionante de lo que significa Pentecostés en la Iglesia. Yo vendo rosas en la calle para ayudar a mi mamá. Me meto a los locales y también a los bares. Yo le diría a mi mamá que yo por ella hago lo que sea y que la amo mucho, pero no me gustaría vender flores para toda la vida. Me gustaría ser vendedora como de casas o carros. Yo quisiera estudiar y ser una gran vendedora y vestirme bonito. Tus hijos tienen sueños y ahora que la educación es gratis, no hay excusas para no ayudarlos a que los cumplan. Matrículalos sin costo en el colegio público más cercano o en tu secretaría de educación y hagamos de Colombia la más educada. Aunque no nos veas, protegemos lo esencial para cuidar tu vida. Dale visto bueno a todo lo que consumes. INVIMA Gobierno de Colombia ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a entrenar, voy a sonreír y voy a vivir. Ahora sé que es posible superar cualquier límite y mi esfuerzo es un ejemplo. Soy Rosa María Sánchez, suboficial de la policía y deportista de alto rendimiento. Y yo vivo el crimen. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. Guarne, la gran puerta del oriente antioqueño, ubicada entre dos ciudades claves en el desarrollo del departamento, con aires fríos se oxigenan los grandiosos paisajes verdes que nos rodean. Un pueblo de gente humilde que teje sus sueños. La mezcla de lo rural y lo urbano que hace de nuestro municipio un lugar ideal para vivir. Quiérelo, respétalo, porque eres guarneño. Amables televidentes, gracias por su permanencia en nuestro espacio de abrir el corazón a Jesús. Seguimos reflexionando un poco sobre esta solemnidad de Pentecostés. Esta es ya la conclusión de nuestro tiempo pascual. Ya inclusive nos vamos preparando porque el próximo lunes, queriendo Dios, ya iniciamos nuestro tiempo ordinario. Volvemos nuevamente a seguir con la difusión del Espíritu, preparando nuestra vida para seguir preparando ese corazón para encontrarnos con Jesús y para que verdaderamente nuestro corazón esté disponible para Él. En la sección anterior reflexionábamos un poco sobre el texto de los Hechos de los Apóstoles que nos narraba lo que pasó aquel día de Pentecostés. Y terminábamos hablando con el Padre sobre la importancia de la Pascua, que para los judíos la Pascua era el Cordero inmolado, sin mancha, y ya ahora para nosotros en nuestros tiempos el Cordero es Jesucristo. Y decía el Padre que por eso no en vano Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero entonces, si ya hemos entendido un poco que Pentecostés significa 50 días después de la Pascua, y si hemos entendido que inicialmente no era la fiesta del Espíritu Santo, sino que era la fiesta de los judíos de gratitud y agradecimiento, pues ahora en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la Iglesia por excelencia. No los van a escuchar decir muchas veces, es el día del cumpleaños de la Iglesia. Inicialmente se nos cuenta y nos dicen los padres de la Iglesia, muchos de ellos que la Iglesia empezó, se fundó, se inició, cuando del costado de Cristo manó agua y manó sangre. Pero también podríamos decir que con certeza la Iglesia empezó su misión evangélica y apostólica desde Pentecostés, porque fue en Pentecostés cuando el Espíritu Santo bajó sobre los apóstoles y vencieron el miedo, vencieron la intranquilidad, vencieron lo que había por dentro de ellos y se aventuraron a salir a anunciar, a evangelizar, se aventuraron a dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Padre, no sé de pronto si hablamos un poco de qué significa eso entonces, de que Pentecostés también es el cumplimiento de la promesa de Cristo. De pronto, ¿qué nos podría decir usted a la luz de lo que estamos celebrando en esta solemnidad de Pentecostés? El mismo Señor en el Evangelio ha manifestado que Él subirá al Padre para que el Padre nos envíe el Espíritu Santo al paráclito, al abogado. Y en Pentecostés vemos cumplir esa promesa que el Señor ha hecho. Él nos ha dicho, yo me voy al Padre, pero ustedes no quedarán solos, no quedarán a la deriva. Bueno, no son palabras propias del Señor, pero lo podemos interpretar así, de alguna manera. No estamos solos, no estamos a la deriva, abandonados a nuestra suerte en este mundo. El Espíritu Santo que el Padre ha enviado, pues es el que nos asiste, es el que nos acompaña. Entonces, por supuesto que en Pentecostés se da fiel cumplimiento a esa promesa que el Señor ha hecho. Y quiero tomar un trozo del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 49, pero me voy a referir sobre todo al final de este texto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió, permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Entonces, hace poco celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo, y Él pues, antes de partir, antes de irse, en esas palabras de despedida a los discípulos, pues les manifiesta eso. No hay razón por la cual pues deban estar tristes o apesadumbrados, porque el Espíritu Santo llegará hasta ustedes, mi Padre Dios se los enviará. Entonces, por supuesto que el Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de Cristo, y eso es lo que nos habla precisamente en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio que acabamos, o al cual acabo de hacer referencia, al Evangelio de San Lucas. Entonces, es eso. El Señor siempre expide sus promesas, el Señor lo que dice lo hace, y eso pues se corrobora de manera especial en cada celebración, en cada acontecimiento que nosotros celebramos como iglesia. Entonces, qué bueno, de verdad, nosotros a veces somos, prometemos muchas cosas, pero no las llevamos, no las cumplimos. Dios no, definitivamente Dios no. Cristo Jesús, lo que ellos prometen, lo cumplen. Y bueno, hoy, de manera especial, pues en esta noche, en esta gran solemnidad de Pentecostés contemplaremos esa promesa de Jesús. Claro que sí, Padre. También vemos signos muy concretos del Espíritu Santo. En la parte de atrás hay siete lenguas de fuego. Nos dice el texto evangélico que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Y hablar de esas lenguas de fuego no es hablar propiamente de la lengua como tal, sino que es hablar de esa gracia y de esos dones y carismas que suscita el Espíritu en nosotros para poder llegar a tantos hermanos. Un ejemplo claro es, los apóstoles tenían miedo, pero esta lengua de fuego lo que hizo en ellos fue romper su miedo y regalarles el don de poder hablar en los idiomas de aquellas personas que se encontraban allí presentes en Jerusalén, celebrando esta fiesta de las tiendas. Qué bueno que nosotros también le podamos decir en esta noche al Señor y también todos los días que descienda sobre nosotros con esa fuerza del fuego para que renueve, para que restaure y para que nos regale a nosotros la gracia de poder hablarle a los demás, de poder ser testimonios vivos y eficaces de la fuerza del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hablar del Espíritu Santo es también hablar que Él se presenta como una ráfaga de viento. Dicen que el Espíritu Santo llega hasta ellos como una ráfaga de viento que arrasa, que arrasa con los miedos, que arrasa con las pretensiones, que arrasa con las prevenciones que hay en sus corazones y el Señor entonces sopla ese aliento de vida para que ellos nuevamente retomen las fuerzas, retomen los ánimos y salgan a anunciar y evangelizar. Pero también es comprender un poco, ahorita detrás de cámaras hablábamos, aquí solamente en el cenáculo tenemos 11 apóstoles. En algunos relatos ya no se nos cuenta de que ya estaba Matías, que fue el que fue elegido, que reemplazó, o reemplazó no, sino que vino a ocupar el puesto de Judas, el traidor. Pero lo importante no sería si son 11 o 12, lo importante podríamos decir en este cenáculo es que falta usted y falto yo. Bueno, quizás podríamos simbolizarlo así. Nosotros también tenemos que estar presentes en este cenáculo para poder recibir la gracia y también estar a los pies de María. María que es la madre de la sabiduría, María que es la madre de Pentecostés, que le enseñó a los apóstoles que mientras escudaban en su miedo, más fácil se reunían a orar para pedirle al Señor la gracia de llegar a sus corazones y que Él haga de sus vidas algo diferente. No sé, Padre, de pronto en otro de los signos que nos habla del Espíritu Santo, ¿qué nos podría decir usted? Pues ya hemos hablado un poco del viento, hemos hablado un poco de las lenguas de fuego. No sé qué otro signo, Padre, puede decirnos o nos puede iluminar usted sobre la gracia del Espíritu Santo, que haga conexión con esa figura de esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues también en algunos pasajes de la Sagrada Escritura se nos habla del Espíritu Santo que aparece en forma de paloma. Recordemos cuando el Señor es bautizado en el río Jordán, se nos habla allí de cómo el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. También en algunos otros, o bueno, también podríamos hablar del Espíritu Santo como el dedo de Dios, es otro símbolo también del Espíritu Santo. Es decir, toda esta simbología que se utiliza de fuego, de viento, que el viento pues también hay una, no sé qué palabra será esa, el ruá, ¿cierto? El soplo de ese hálito de vida, en fin, hay diferentes representaciones, pero básicamente son esas, el fuego, el viento, la paloma, el dedo de Dios, en fin, todo ello como manifestación pues de la presencia misma de Dios que lo renueva todo, que lo transforma todo, porque mire que los símbolos que hemos utilizado pues nos hablan de, como de, como de ese ímpetu, ¿cierto? No es algo como, como pasible, como quieto, sino que el Espíritu Santo precisamente representa ese movimiento, ese, ese dinamismo, y eso es lo que, por lo que produce precisamente en nosotros, porque una persona que tenga, o sea, una persona bautizada, que ya esté habitada por el Espíritu Santo, pues es una persona que no está impávida, que no está inmóvil, es una persona en movimiento, porque ya decíamos ahorita que en esa misión evangelizadora, en esa tarea evangelizadora, pues no estamos de brazos cruzados, exige de nosotros una salida, pues salir de nosotros mismos, de nuestro encierro, de nuestros miedos, y salir, anunciar a Cristo Jesús, y eso implica movimiento, entonces, de cierta manera, pues esta simbología, o la manera como se representa al Espíritu Santo, nos habla de movimiento, el viento impetuoso, el fuego que devora, la paloma, pues que no está quieta, vuela también, el dedo de Dios, ¿cierto? Entonces, es una simbología, pues muy, muy rica, y que nos habla precisamente de eso, de lo que, de lo que significa el Espíritu Santo, y de lo que hace en nosotros, en la iglesia. Claro que sí, Padre, y también tenemos en nuestro templo, para que de pronto, cuando tengan el espacio y la oportunidad, en cada una de las columnas del templo, tenemos unos carteles, en donde se nos habla de los siete dones del Espíritu Santo, que hemos venido pidiéndole en la novena, que hemos hecho durante todos estos días, a los pies de Jesús y Eucaristía, pero también se nos habla de los doce frutos, que a veces son tan desconocidos, y que a veces también tienen unos nombres tan extraños, que uno ni siquiera sabe de dónde es, ni de dónde surgieron. Pero de pronto, en este espacio, podríamos hablar un poco de esa gracia, de los dones del Espíritu Santo, de los cuales estaremos reflexionando, y ahondando más en nuestra vigilia de Pentecostés. Algunos ya hoy, en la actualidad, hablan de que no son siete dones, de que son nueve, de que son doce. Lo importante es que sean siete, doce, nueve, son gracias que Dios quiere regalar a nuestro corazón, y son gracias que debemos pedir todos los días. Por ejemplo, hablamos de uno de los dones que también debe acompañarnos, y que acompañó a muchos profetas del Antiguo Testamento, la sabiduría. Sin la sabiduría, nosotros no tenemos cómo tomar buenas decisiones, y no sabríamos cómo avanzar perfectamente en nuestro caminar. La sabiduría, y que va acompañada también del entendimiento, que nos regalan esa gracia, de poder acercarnos a la palabra de Dios, y de entender la voluntad de Dios en nuestra vida, y en la vida de los demás. Y así hay varios dones que ya en la otra parte final de nuestro programa estaremos reflexionando. Por ahora vamos a una parta comercial, y luego nos volveremos a ver en este espacio de Ábreme tu Corazón. ¡Gracias! 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 Padre, ahora sí le tengo el negocio, y apostamos al Equipito del Alma, y nos hacemos millonarios. No señor, esta página es ilegal, y perdemos la platica. Además, si yo le apuesto a mi Equipito del Alma, lo hago con una página autorizada. A la hora de apostar online, y conozca los sitios autorizados en la página web de Coljuegos. Su lugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Gobierno de Colombia. Gobierno de Colombia. Visto bueno a todo lo que consumes. Invima. Gobierno de Colombia. Y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el CRI. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia. El Padre Alejandro, en la sección anterior, empezó a hablar de los dones del Espíritu Santo. El Padre Alejandro, en la sección anterior, empezó a hablar de los dones del Espíritu Santo. Tenemos esta lengua de fuego en la que en la parte de atrás, representando cada uno de esos siete dones. Y ya había hecho mención precisamente de dos de ellos, sabiduría y entendimiento. Continuando entonces con estos dones, nos referimos ahora al don de consejo. El don de consejo nos ayuda a elegir y a iluminar a otros el camino más seguro para agradar a Dios. Qué bueno ser esos buenos consejeros, que acerquemos a tantos a Dios con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Qué importante un consejo oportuno, un consejo a tiempo. Y precisamente pues este don nos habla de eso. Aconsejar a otros, pero siempre logrando que ellos busquen a Dios. Eso es lo importante. Tenemos otro don, que es el don de fortaleza, para que podamos llevar la cruz con el Señor Jesús y sobrellevar con coraje todas las dificultades de la vida. No amilanarnos frente a los problemas, saber que cada uno de nosotros llevamos una cruz. Y precisamente es ese don de fortaleza el que nos ayuda a avanzar cada día cargando con esa cruz. Ser fuertes en Dios, permaneciendo siempre en Él. No sé, ¿qué otros podemos continuar con los otros dones del Espíritu Santo? Podríamos hablar un poco también de la ciencia, que es a veces un don tan confuso, porque creemos que la ciencia es experimentar a Dios en un laboratorio, cuando la ciencia es también descubrir lo que es verdadero o lo que no es verdadero de Dios. Lo que se dice que verdaderamente es y lo que verdaderamente está dañando o que está desmintiendo nuestra fe cristiana, nuestra fe católica evangélica. Pues entonces podríamos decir que la ciencia es la oportunidad de conocer y de indagar un poco sobre el misterio de Dios, aunque conocer a Dios en su totalidad es imposible. Lo mismo que tratar de abarcar al hombre en toda su totalidad también es imposible, porque todos los días encontraremos temas, encontraremos circunstancias que nos harán profundizar un poco más sobre esos aspectos. Eso sí, en la ciencia hay que tener mucho cuidado y por eso hay que pedirle ese don al Señor y al Espíritu Santo para que no caigamos en extremos. Muchas veces creemos que con la sola razón podemos argumentar lo que es Dios en nuestra vida. Y recuerden que como dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Fides et Ratio, sobre la fe y la razón, que son las dos alas para que el hombre pueda encontrar verdaderamente a Jesús. La fe y la razón son las alas que le permiten al hombre acercarse verdaderamente al misterio de Jesús. Si nos quedamos solamente con la fe o si nos quedamos solamente con la razón, pues entonces vamos a encontrar conocimientos vanos y vacíos y no vamos a ir a lo verdaderamente fundamental. Y también podríamos hablar un poco del temor de Dios. La gente piensa muchas veces, inclusive nosotros pensábamos en algunos momentos que temor de Dios es estar escondidos, encerrados por miedo o estar como huyendo porque ahí viene Jesús, entonces me lo voy a esconder. No, el temor de Dios es esa confianza que sentimos nosotros hacia Él sin olvidar esa autoridad que Él tiene sobre nosotros, sin olvidar que Él es el que inspira nuestra vida, el que inspira nuestro corazón y el que nos ayuda en nuestros proyectos. El temor de Dios es saber que Él es nuestra mano derecha, es nuestro mejor amigo, es nuestra mejor compañía. Aún en los momentos de tribulación y desespero, en los momentos de angustia, el temor de Dios es aquella gracia que nos concede a nosotros, pues acercarnos más a la persona de Jesús. Y no sé, pues ahí estarían como reflejados los siete dones del Espíritu Santo. Nos faltaría solamente el don de piedad, la piedad, para culminar ya estos siete dones. En el don de la piedad, pues podemos encontrar el servicio a Dios, que es un servicio dulce y amable. Ser piadosos, ¿cierto? Tener entrañas de misericordia, como el mismo Dios las tiene. Y lo que el Señor Jesús nos dice en el Evangelio, sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Es ir al encuentro del otro, es servir al otro en nombre del Señor, es sentir que en el otro está Cristo Jesús. Y sirviéndole al hermano, pues le estamos sirviendo al mismo Cristo. Entonces, la piedad es muy importante. Encontrar el servicio a Dios, que es dulce y amable. Muy bien, pues aquí ya tenemos estos siete dones. Como decía el Padre Alejandro, también los que se acercan a nuestro templo, se podrán dar cuenta que las columnas están allí también muy bien explicados. Cada uno de los siete dones, y además de los doce frutos del Espíritu Santo, porque esos dones que recibimos del Espíritu Santo, deben producir en nosotros frutos. Los frutos que se espera de alguien que realmente viva en el Espíritu de Dios. Claro que sí, de todas maneras, seguirlos invitando a todos ustedes, para que esta noche nos podamos encontrar en esta vigilia de Pentecostés, desde las siete de la noche hasta las nueve de la noche, que iniciará la Eucaristía solemne, en donde daremos apertura a esa gracia del Espíritu Santo, y también seguirlos invitando para que nos sigan acompañando en la oración, para que nos sigan acompañando también en estos espacios, en donde vamos conociendo algunos temas de la Iglesia, pero con notas muy particulares. No podemos ahondar muchísimo porque el espacio es muy corto, pero sí quedan como algunas nociones, y también está en nuestra curiosidad. Dicen que la curiosidad mató el gato, y no solamente puede ser la curiosidad para lo malo, también podríamos tener curiosidad para aprender, y para ir ahondando en esos temas, que a veces desconocemos de la Iglesia, para no caer a veces en errores, o para no caer a veces en extremos, de decir o de hacer lo que no conviene, o lo que verdaderamente no existe o no es. También dentro del quehacer pastoral, quisiera invitar a todos los jóvenes, para que el próximo jueves, 13 de junio, a las siete y media de la noche, nos encontremos en la Casa de Pastoral, para iniciar nuestro grupo juvenil, de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Ya hemos dado inicio en algunas veredas, a algunos grupos juveniles, y agradecemos a todos los que nos acompañan, y que quieren hacer de su vida un espacio diferente, y consagrarle su juventud al Señor. Sigamos orando por todos los jóvenes de Guarnes, especialmente por aquellos que se han vuelto tan escépticos, o tan indiferentes ante el Dios. Ante aquel personaje, o mejor ante aquella figura, ante aquel amigo que siempre está acompañando, y que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a dar la espalda, sino que siempre nos va a estar auxiliando y acompañando. No sé padre, de pronto, que otra acción pastoral, o que otro punto importante haya, dentro de nuestra marcha pastoral de la Candelaria. Invitar a los niños y niñas, que deseen participar del grupo Sembradores de Paz, o del grupo de Infancia Misionera, bienvenidos. Todos los que quieran participar, nos encontramos los sábados, cada ocho días, a las cuatro de la tarde, en la Casa de Pastoral. También se han gol, si algún niño está interesado en hacer parte del grupo de los monaguillos, bienvenido. Se acerca, hablamos y miramos entonces la posibilidad para que integre, haga parte de este grupo de monaguillos, de servidores del altar. Y también, por qué no decirlo, si alguien desea colaborarnos en la tarea de la catequesis, también. También son bienvenidos. De verdad, me encuentran en la Casa Cural, hablamos, y qué bueno que ustedes le sirvan al Señor a través de estos grupos, de estos movimientos que tenemos en la parroquia, ¿cierto? Que nadie vaya a decir que no tienen que participar. Grupos tenemos. Simplemente es que se decidan y se acerque a alguno de nosotros y con todo el cariño le daremos la orientación respectiva. invitarlos para que esta noche llevamos todos juntos esta celebración de Pentecostés. Allí entonces, precisamente los diferentes grupos y movimientos de la parroquia nos van a explicar a través de signos, qué sé yo, lo que hemos hablado de los dones del Espíritu Santo. Allí nos van a explicar más claramente qué consiste cada uno de ellos. Entonces, no se lo pierdan, de verdad, participen de esta celebración y cerremos con broche de oro precisamente este tiempo pascual. Hemos estado muy juiciosos, de verdad, considero yo, en este tiempo de Pascua, pero vamos a precisamente a finalizarlo, a culminarlo con esta gran celebración de Pentecostés. También, Padre, seguir invitando a nuestra familia de la parroquia, a nuestra Señora de la Candelaria, para que todos los jueves sigamos encontrándonos en el templo a las siete de la noche hasta las ocho de la noche en esa hora santa que hemos tratado de innovar, hemos tratado de hacer con tanto cariño de una manera muy especial para que nos acerquemos más a Jesús e Eucaristía. Qué bueno que aprovechemos esa experiencia, ya no es cada mes, es cada ocho días que nos encontramos a los pies de Jesús desde las siete de la noche hasta las ocho de la noche y los últimos jueves o los jueves vísperas de primer viernes, pues nos estaremos encontrando a las ocho de la noche para tener la hora santa hasta las nueve y estamos en oración perpetua ante Jesús sacramentado hasta las doce de la noche. Qué bueno es entonces que podamos vivir estos espacios que se nos propician para orar con Jesús, para hablar con Él y para entablar un diálogo de amor, un diálogo de conocimiento, un diálogo que verdaderamente nos haga tener entrañas de misericordia y nos haga verdaderamente vivir como testigos del resucitado. Hay muchas acciones que podemos hacer pero especialmente la oración, también orar esta semana por los padres que estarán en retiro espiritual, tres de nuestros padres estarán en retiros espirituales, también descansando en el espíritu y también cargando fuerzas para seguir este quehacer pastoral y seguir atendiendo con amor y con responsabilidad el llamado que el mismo Jesús nos ha hecho. Qué bueno entonces que pudiéramos haber compartido en este programa esta experiencia del espíritu pero qué bueno que también nos quede claro Padre que no es que el Espíritu Santo sea un añadido más en la iglesia, el Espíritu Santo también es Dios porque es la tercera persona de la Trinidad, ya dentro de ocho días vamos a entender un poco más esta solemnidad de la Santísima Trinidad, a veces ahondar un poco en las cuestiones teológicas de la Trinidad es un poco complejo pero lo básico es que sabemos que tenemos un Padre Creador, un Hijo que vino a redimirnos y que entregó la vida por nosotros y un Espíritu Santo que nos acompaña y que nos sigue dando fuerzas para seguir caminando. Qué bueno es entonces que podamos seguir profundizando en todos estos temas, agradecerle al Padre Julián su presencia, agradecerles a todos ustedes su compañía, su sintonía, agradecerle a Cable Plus Televisión y en ella todo su equipo técnico que permiten que podamos llegar hasta sus hogares y bueno terminemos con la secuencia del Espíritu Santo que estaremos orando juntos todo el día del domingo en esta solemnidad del Pentecostés para que le pidamos al Señor la gracia de su Espíritu. Ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma descaso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma divina, luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, rega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito y al que tú eres el sendero, reparte tus siete dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo sumérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno, amén, muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, muchas gracias al padre Alejandro y Guayno, nos esperamos entonces esta noche en esta gran solemnidad de Pentecostés, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo que sea sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video.